Looking at the vatmas of the sun, are up, they're dancing in the moonlight of a red Amigos, estamos en República Dominicana y vamos a asistir a una ceremonia de vudú Parece ser que quieren hacer algo especial conmigo y no os voy a negar que yo soy un poco temeroso y al mismo tiempo con ganas de conocer algo tan intrincado en la cultura dominicana como el vudú blanco Así que mirad, en unos minutos estaremos ahí ¡Qué lindo! ¡Está bien razono poderoso, los siete rayos del sol que me están acobrando y Dios me es que cruzaron! ¡Muy bien razono poderoso, los siete rayos del sol! ¡Muy bien razono poderoso, los siete rayos del sol! ¡Muy bien razono poderoso, los siete rayos del sol! ¿¡Muy bien razono poderoso, los siete rayos del sol! ¿¡Muy bien razono poderoso, los siete rayos del sol! ¡Muy bien razono vamos a enseñar y las líneas del sol yo voy a hacer una ungiente